Hola queridos amigos, bienvenidos a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Red Viral Fabini. Último minuto. Salió la verdad a la luz. Escándalo por el fallecimiento de nueve tripulantes de una aeronave e incluido músico del género urbano. Pero antes de continuar con este video, quiero invitarte a que te suscribas a este canal, actives la campanita de notificaciones y a que me apoyes con un gran like. El hermano del productor artístico José Ángel Hernández, conocido como Flo Lamovie, quien perdió la vida cuando viajaba en un avión que se estrelló al intentar un aterrizaje en el aeropuerto internacional de la capital de República Dominicana, denunció que el jet privado donde se trasladaban los nueve fallecidos no estaba en condiciones de volar. De acuerdo con Hernández, una persona encargada de cargar las maletas comentó que la aeronave llevaba un espacio de dos horas recibiendo atenciones de un mecánico, por lo que pensaron abordar otro vuelo. El hermano del productor Flo Lamovie agregó que la aeronave tenía fallas y ellos lo sabían, el idosa los mató porque ese avión no estaba supuesto para volar, llevaba dos horas, ellos lo saben que busquen los reportes y quieren transparentes. Aunado a ello, destacó que el productor musical se transportaba con un menor de tres años, uno de catorce, una adolescente de 16 y su esposa. Cabe mencionar que Flo Lamovie, de 38 años, fue el productor musical de múltiples éxitos de reggaetón como Te Boté, Da Kitty, AM, La Yepeta, La Bebé y Wow Remix.